Hola, muy buenas a todos chicos y chicos, aquí estamos de vuelta con Assassin's Creed Orígenes, donde vamos a continuar No vamos a continuar con el modo Historia, sino vamos a continuar con el modo Misiones Secundarias para subirlo a Bajic de nivel, chicos Así que el nivel 40 es el nivel máximo, y aparte hay que conseguir muchos puntos de habilidades Así que haciendo Misiones Secundarias vamos a ir subiendo de nivel, descubriendo, encontrando tesoros y todo eso Para poder tener así que el personaje a full Bueno, tenemos acá una misión, pero es nivel 38, una locura Una locura Si el otro día cuando fuimos nivel 20 no la podíamos hacer a la misión, imagínense si la tenemos que hacer Misiones Secundarias Perfecto, acá tenemos una Ah no, esta es tablilla informativa A ver que tenemos acá En protesta, perfecto, tenemos una misión secundaria acá Vamos a hacer el viaje rápido acá No, viaje rápido Viaje rápido, viaje rápido Perfecto Perfecto, ahí lo tenemos Tenemos que llegar a esta posición Perfecto Perfecto El salto de fe Ahí viene el caballo Perfecto Arriba Vamos a No queda muy lejos, queda doscientos pasos Doscientos y aguitos pasos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Disculpame, Ned Pero hoy no vendo carros No me hagas caso Por un momento me pareció un emblema de Medjay Los protectores perdidos Lo es Lo es Lo soy ¿Qué te aflige, Nevet? Estoy desolada Han asesinado a mi mejor amigo Mi marido, Eriks Cuéntame qué pasó Era célebre por su trabajo Un soldado le encargó construir un carro de guerra para el faraón Y accedió de buen grado Pero cuando regresó a recogerlo Solo quiso pagarle la mitad del precio convenido Como Eriks se negó El soldado lo acuchilló Y se llevó el carro Si eres un Medjay de verdad Me ayudarás a hacer justicia Encuentra al soldado Y destruye el carro Para que no siga insultando la memoria de mi marido Claro Claro que te ayudaré Oh Bajek No le gustan las injusticias a Bajek Pero acá hay como la ley del talión Te mandaste una cagada Te pasan la línea Bueno, vamos a ir al mapa Misiones Y vamos a aceptar la misión esta A ver, a ver, para dónde Panone, Panone Panone arrancamos Puta, no me sale el ícono Salir me sale, pero no lo veo Ahí está el cabrón Lástima que el capitán matase al carrocero Su trabajo era excelente Hecho está Un sacrificio en honor del constructor al que mataron Ahí estás, cabrón Ahí estás, ahí estás Bajate para abajo Mamá, que masacre A la mierda Ah, no, 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 está bien Ahí, ahora sí Ahora sí Subrime un instante Tengo que salir Yala, yala Yala, yala Ven para acá, cabrón Ajá No tendrías que haber venido Ay, que El chimbazo está re cabrón El chimbazo está re cabrón Acá está Acá está la señora Uy, señora Perdón ¿Qué nuevas me traes? Honorable Mechay He destruido el carro que fabricó Eriks Y que robó el vil capitán de Antila La memoria de tu marido ha quedado honrada Misión cumplida Perfecto Acá hay un prisionero Lo vamos a liberar también Que los dioses te bendigan Perfecto Ahí tenemos mejora Muy bien Eres muy amable Muchísimas gracias A la mierda Muerte al siervo Es una deshonra Matar tres ¿Qué? ¿Qué? No te vas a ningún lado, cabrón Jaja Bueno, la masacre hicimos acá Bueno, vamos a ver el menú El menú El menú El menú El menú Acá tenemos dos A ver qué es Comercio justo Y Piel dura Tenemos Misiones secundarias Dos misiones secundarias para hacer en ese lugar, chicos Así que nos vamos para allá Bajek Bajek el justiciero Acá hay la ley de Thalian en el viejo Egipto Realmente Por cualquier cosa Por cualquier cosa Que chingan Por cualquier cosa Que chingan ¿Eh? Uy, no, tiraron Ah, tiraron Ven para acá Uy, no me dejan atacar Ah, ah, ahí está Ah, ahí está Perfecto, la piel del cocodrilo Eh, cocodrilo ¿No? ¿Puedo tamorar en esto, no? Cocodrilo Ahí está vamos a ir a la parte Ah, cuando me iba a subir estaba apretando la R en vez de la I. Tranquilo, 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 tranquilo. Ubicación descubierta, perfecto. ¿Llegaste a ver la serpiente de Serapis? Una lanza ligera como una pluma y afilada como un colmillo de sobre. Serpiente de Serapis, Serapis, podría ser un campeón en el anfiteatro. Es una lástima lo que les sucedió. La serpiente de Serapis, la serpiente de Serapis, la serpiente de Serapis. ¿Estás al tanto de su triste historia? Solo parte de ella. Ah, era una obra maestra. Su asta estaba forrada de cuero endurecido al agua. Y la hoja estaba forjada en un metal celestial. Me encantaría verla. Imposible. La fabriqué para uno de los capitanes de Apolodoro cuando vivía en Saís. Pero los soldados de Sefetu lo mataron. Por esa razón me fui. ¿Sefetu? Sí. Sefetu, la marca de fuego. Que gobierna Saís con miedo y llamas. Fue uno de sus lacayos quien robó la lanza que lleva a mi nombre. ¡Qué horror! ¿Y no puedes recuperarla? Ese hombre está fuera de mi alcance. Navega en un trirreme de Sefetu, en el lago Mariud. Ah, odio a los matones. Mis viajes me llevan de un lado a otro. Si me lo cruzo, buscaré tu lanza. Nada me haría más feliz que saber de su desgracia. Si lo logras, la serpiente de Serapis es toda tuya. Perfecto. Serpiente de Serapis. A ver... Eh... Misión. Perfecto. Serpiente de Serapis. Ahí la tenemos. Eh... ¡Yuhu! Caballito. Bueno, recién me apareció el icono. Allá está el icono. Por acá. Así que anda en un... ¡Apertaos! ¡Ahora! Anda en un trirreme el señor este. ¡Oh! 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 Eh... ¡Hipopótamo! 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 ¡Cabrón! Ahí está. Perfecto. Con esto, matando animales así... De paso que capturamos la piel, chicos. Vamos subiendo de nivel. Nos da puntos de experiencia. Eso está... O sea, subimos de nivel. Y una vez que subimos de nivel, nos da los puntitos de experiencia. Así que no está tan mal, eh. No está tan mal de camino o chingarnos a algún animal. Cualquier animal que encontramos en el camino lo podemos... Lo podemos matar. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Es cierto? ¿Cefetu quemó la granja de tu hermana? Sí. No tiene piedad. Bueno, me parece que acá vamos a tener que... Eh... Navegar. No quería navegar, pero vamos a tener que navegar. A ver. Debo coger prestado esto. Jajaja. Luego le pegó un empujón a la mina, loco. Qué cabrón. Valle que esté. Debo ocupar esto prestado. Menos mal que es prestado, eh. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Ah, estamos encajados arriba. Ajá. Con razón no nos movíamos. No, no. Ahí está. Ahora sí. Allá está el tirrene. perfecto barquito militar ah bueno pero ese no es el tirrenés ese es otro barco parecen cerca las distancias no pero son retiradas no está mal porque de paso vas viendo el paisaje no es cierto y viene que muchos se quejan de que quedan muy largas las distancias allá está el cabrón lo acabamos de localizar con genu nos queda un poquito más retirado de lo que habíamos planeado o sea que está en movimiento me pregunto a la serpiente si será una lanza o una espada no sé no se lo averiguaremos ahora creo que es una lanza no preste atención la verdad que no preste atención allá está perfecto perfecto bueno está relativamente muy cerquita hay que tener mucho cuidado de que no nos detecten por eso si nos acercamos nos vamos a acercar con precauciones me parece que está anclado el bote me parece un maldito rebelde más esta lanza es magnífica sin duda el trabajo de un maestro de shaw la serpiente de serapis es una lanza digna de los dioses era una lanza chicos nada pero mejor seguir atentos no 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 Ah, pero tanto te vas a cubrir Tanto te vas a cubrir Ah, cabrón Ah, munición chena No tendrías que haber venido Si vos lo decís Yuhuu, al agua al vato Bueno, perfecto Nosotros, ¿dónde estábamos? Porque navegamos mucho Se me ha perdido la otra misión secundaria Porque había dos misiones secundarias fáciles Ah, fácil Era para el nivel que estábamos nosotros Acá No, abuso de poder acá Piel dura Y tenemos abuso de poder acá Y acá tenemos avestruz El 17 Bueno Si creo que era acá Perfecto Justo tenemos el viaje rápido Me parece que era ahí No sé, no sé No sé No sé Apart protesta ¡Suscríbete! Bueno, disculpen la demora chicos, es que... Ven para acá cabrón... Justo había cortado una carne que tenía puesta en el horno y... ¡Ja! Como más... Me puse a... A dar la vuelta... Me puse otro poquito más... Que estuviera en el horno, así que... Me tuve que levantar un momento... Oh, que los dioses me perdonen... Mi marido es curtidor... Siempre que vuelve del campamento trae este hedor a casa... ¿Está aquí ahora? Con este olor, casi lo parece... Pero es peor cuando está en casa... No te preocupes... Todos debemos hacer trabajos que no nos complacen... Tienes razón... Mi marido trabaja mucho... Pero aún así no puedo suplir la demanda... Dicen que los Medjais son cazadores legendarios... Si quieres ganarte unas monedas... Ve a verlo... Seguro que le iría bien tu ayuda... Mmm... Me lo pensaré... ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento... Está al noroeste de Sao... Pasará algunos días curtiendo pieles... Bueno chicos... Lo que dice... Ojalá hubiera alguna forma de combatir esta pestilencia... Lo que dice esta mujer es... Es cierto... El tema de la... De curtir las pieles chicos... Es un trabajo muy insalubre... Muy muy insalubre... Incluso en la actualidad... Todavía se corten pieles... Y... Uy... Maté una vaca... Las vacas no se pueden matar... O si... A ver... Si... Se pueden matar... Pero no se pueden saquear... Matar una vaca... Si no la puedes comer... Bueno... Como les decía... El tema de curtir pieles... En la actualidad... Es un trabajo muy insalubre... Acá había un lugar donde... Se curtían pieles... Y... Cuando llegabas... El hedor que había... En el lugar ese... Era... Era terrible... Tapaban las narices... Tenías que taparte la nariz... Y había gente que trabajaba ahí... Y... Bueno... Ya estaba acostumbrada a eso... Pero... Ya les digo... Es un... Es un trabajo... Muy muy feo... Ya está ahí... Lo localizamos al viejo... Muy muy insalubre... El... El trabajo... Así es... Realmente como... Por Serapis... ¿De dónde has salido? Atrás... Atrás bestia... Gracias viajero... Hoy no esperaba que los dioses... Me enviaran ayuda... Temía que esa fiera quisiera comerme... Para vengarse de mi profesión... ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo en Shaw... Que te iría bien un cazador... Sí... Sí... Hay mucha demanda... Y me faltan provisiones... Estaré encantado de pagarte unas buenas monedas... Por las pieles que necesito... Y por correr ese riesgo... ¿Te escucho? Necesito... Orejas de hiena... Huevos de cocodrilo... Y cráneos de buitre... ¿Qué harás con los cráneos de buitre? Las sacerdotisas de Iseth... Los usan como tocados... Y pagan bien... Bueno... Huevos de cocodrilo... Cráneos de buitre... Huevos de cocodrilo... Y oídos de hiena... Vecos de cocodrilo... Acá... στην hoja práctica... Leaf aventura... Queens... Emisión... Arras... Enarto plano... Tenpa bundle... Ya estaba marcada, pero bueno. A ver, ¿qué es lo que me has traído? Todo lo que me pediste. Oh, sí, bien, bien. Y en buen estado. Servirán. Toma tu parte. Claro, ya tenía... La misión la completamos ahí nomás porque teníamos... Teníamos todos los objetos, chicos, capturados ya. Anteriormente yo había estado cazando hienas, cocodrilos, buitres incluso. Te atacan los cabrones. Claro, y era una misión que ya estaba completada. Yo miraba a dos de dos y iba a salir a echar un vistazo. Y claro, ya tenía todos los objetos capturados. Mortal, mortal. Estamos acá, acá tenemos otra misión. Abuso de poder, perfecto. También no me gusta el abuso de poder. Y a Bayek menos. Y ahí tenemos... Tenemos de estos para matar hipopótamos. Nos ha venido diez. Nos tiraron de un caballo. Ah, patoteros son, ¿eh? ¿Son patoteros? Vamos para acá. Vamos para acá. Ahí vamos, ahí vamos. A uso de poder. Acá está. Seguramente va a ser una misión cortita como patada de chancho. Pero importante, ¿eh? Es demasiado joven para trabajar en el campo. Lo sé. Pero como no podía pagar, se me fue la mano de obra. Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano o quemarán mi casa. Gracias, señor. Ahora podré pagar a los lacayos de Sefetu. Al menos esta vez. Dime qué sabes de esos cobradores. Recorren los caminos alrededor de Saís, pero principalmente las afueras. Ese jefe suyo, Sefetu, les hace recaudar impuestos por todas nuestras posesiones. Voy a tratar de encontrarlos para convencerlos de que cambien de actitud. Tú empleate en tu granja y en criar a tu hijo. Claro, Neb. Ahora que puede descansar, seguro que mi chico recupera las fuerzas. Que los dioses te bendigan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice, lleva la cosecha al granjero del carro. Acá está el carro. Tengo que subir. Ahí está. No es tan difícil. Tiene que saber interactuar. Ahí está. Medio mal acomodado está, pero bueno, no importa. Bajek y el trabajador. Ahí está, perfecto. ¡Una gallinita para la cazuela! ¡Viva acá! ¡Hija de puta! Ya está. Encuentra y asesina al recabador de impuestos. ¡Qué hijo de puta! A ver dónde está el cabrón. Acá haces algo malo y te pasan la limpia. El recabador de impuestos lo único que hace es recaudar los impuestos. Pero está bien que... ...maltrata al pueblo, ¿no? Pero... O sea... No creo que se merezca la muerte. Pero en este caso... En estos tiempos, mejor dicho. Chicos... En este caso... Era la ley del talión, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. Era así. Allá está. Bueno, parece que le vamos a salir al encuentro. No, al parecer nos estamos retirando. No importa, no importa. No importa porque ya lo tenemos marcado. No. Oh... He vuelto a verme rodeando al viejo mudo. No procedía de una familia rica. A lo mejor. Quizás por eso nadie le ha echado de la ciudad. Me voy a tener que atravesar toda la ciudad para encontrar al cabrón. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Mejor no hay amor. ¡Abrí el paso! ¡Somos un muro! ¡Mierda! ¡El neve ha caído! ¡Ese chéreo es! ¡Ah! ¡Pienso Barclay! ¡Se la construyó su padre! ¡Y él mantiene su éxito! ¡Pienso Barclay! Todo el mundo habla bien de... ¿Por qué quieres trabajar aquí? Porque la famosa cervecería de Sanís y de la receta del Maestro Harju ha llegado hasta Pireni. ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡No está duro! ¡No está duro cabrones! ¡Uy! ¡Un montón! ¿Quién me va a tener a tiro cabrón? ¡No es mentira! ¡Mira vos! ¡Mira vos el cabrón! ¡No! Aquí tenemos que saquear. ¿Esto? ¡Ah la mierda! ¡Un otro más! ¡Un otro más que quiera venir para acá arriba! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! Misión cumplida. ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Un punto de habilidad. Un punto de habilidad. Bueno, tenemos que hablar con el hombre este. ¡Nivel 1! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, acá tenemos misiones. ¡Perfecto! No sé con qué tenemos que hablar ahí, pero bueno, no, la misión está cumplida, la misión está cumplida chicos, ahí no sé con qué dice que tenemos que hablar, pero nosotros lo vamos a dejar por aquí no más, y nos estaríamos viendo en el próximo episodio si Dios quiere, hasta la próxima. Un abrazo para todos.